Bien, qué gusto recibir a la primer piloto mujer uruguaya. También el aplauso, claro que sí. ¡Linda bienvenida! ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por recibirme. Y qué impresionante lo de Cacho, ¿no? Yo le di mi chupete a Ultratón. Dentro del espectáculo en Punta del Este. No te puedo creer. Así que no sabía que volvía a la tele Ultratón. Qué lindo. Bueno, contanos, ¿cómo arranca tu amor por el rally? ¿Qué es la travesía que estás viviendo? Bueno, mi amor por el rally, desde que nací prácticamente. Porque mi familia es fiarrera, como decimos nosotros. Mi papá es piloto. Mi tío también. Así que nací en este deporte y acompañamos en familia. Es un estilo de vida, como decimos nosotros. Y mi mamá también acompañó muchísimo a mi papá en toda su trayectoria, en las carreras, en viajar por Sudamérica. Y yo acompañé desde muy chiquitita. Absorbí toda esa pasión demencial que tiene mi papá. Porque hasta el día de hoy no he visto a otra persona que tenga tanta pasión por este deporte como él. Y bueno, sin dudas la heredé. Como decía, lo que se lea no se roba. Claro. Y en esta profesión donde mayoritariamente son hombres los que corren estas carreras, ¿fue difícil como mujer abrirte camino, ser valorada? Y bueno, sí. Obviamente fue un camino de romper barreras, romper prejuicios. Fui la primera en Uruguay y me fui a Argentina. Corrí dos años, me fui a Córdoba, Argentina a competir. Y bueno, allí también fui la primera mujer piloto en el rally cordobés. Pero sentí un poco más como el desafío en los primeros años acá en Uruguay. Y obviamente como mujer me costó más lograr mi credibilidad en el deporte que con cualquier otro piloto, ¿no? ¿Qué tanto te ayudó tu pareja en este sentido? Bueno, con Andrés estamos hace dos años. Y bueno, han sido justo dos años como de muchos cambios para los dos en cuanto a nuestras carreras. Desde el año pasado empezamos con el proyecto de que Andrés se fue a correr este año a Europa. Y bueno, yo fui como... Impulsarlo, ¿no? Fue como mi rol en ese sentido. Y ahora, bueno, yo estoy con este nuevo proyecto que es correr el Dakar y él está siendo un pilar muy importante. Más que nada en lo que es poder acompañarnos el uno al otro. El apoyo mutuo, ¿no? Y además los dos comparten la misma pasión. Sí, pero aparte es como que cuando llevas adelante este tipo de proyectos, la obsesión tiene que estar. Porque es muy exigente, tenés muchas frustraciones, muchas reuniones, mucha gente que... No, se necesitan sponsors para el automovilismo. Eso es carísimo. Y es desgastante porque tenés un montón de reuniones y la gran mayoría son respuestas negativas. Entonces esto, para poder ir sobrellevando todo esto, que causa mucho estrés, más el entrenamiento físico, más estar enfocada, se necesita como eso, ¿no? De estar un poco obsesionado. Y creo que si no estuviera con él, nadie me estaría bancando la cabeza ahora y viceversa. Ahora, acabás de decir este proyecto. Cuando hay un proyecto, bueno, ¿se puede dar o no? ¿Y de qué depende? Bueno, es un tema económico 100%. Claro. ¿En este momento sí? Sí, sí, sí. ¿Hay muchas empresas que han apoyado o no? Mi proyecto, hasta ahora, confirmado y solamente una empresa. ¿Y cuántas necesitas? No es tanto cuántas, sino es el monto. O sea, pueden ser muchas chiquitas, como pueden ser repartirse. ¿Y se puede hablar de ese monto? O sea, yo mañana quiero ir a competir, más allá de que tengo que pasar mil pruebas y tengo que ser especialista. Bueno, ¿cuánto me sale ir a competir en el Dakar? Y bueno, competir en el Dakar, en la categoría que quiero competir yo, que es el side by side, son los UTB, los Canam, ronda entre 200 y 300 mil dólares. Mirá. Eso es. Ah, bueno, tienes gustos baratos. Bueno, sí. Ya no es un gusto, ¿no? Claro. Son, la verdad, que 10 años de mucho esfuerzo, de carreras y, bueno, y siento que, de todos modos, se van... Hoy en día estoy logrando cosas que eran impensables, como, bueno, esta oportunidad de ir a correr la Baja Aragón, que es, de verdad, lo siento como un regalo, no sé, de Dios, del universo, ¿no? Lo que cada uno crea. Además, es una de las carreras más importantes y está por todo el mundo, digo, es transmitida por todo el mundo, ¿no? No, el Dakar es de los eventos dentro del automovilismo más importantes del año. Es la carrera más exigente del mundo. Es el Mundial de Fútbol, digamos. Exacto, es el Mundial de Fútbol. Bueno, ahora estuvimos en Fiambalá, entrenando. Fue mi primer contacto con este vehículo, que es una locura. Difícil volver al rally. Ah, es como un búnker, una cosa media. No, es espectacular. Estuvimos, bueno, a más de 4.000 metros y, bueno, después fui a Las Dunas, que es, obviamente, donde me va a faltar más entrenamiento, porque, bueno, todas las demás superficies en el rally, más que nada con mi experiencia en Argentina, que estuve cuatro años compitiendo allá. Ya tengo experiencia en distintos tipos de superficies, ¿no? Claro. ¿Y cómo se van dando las diferentes etapas? ¿En el Dakar? ¿En el Dakar o es de una, sí? Porque como... Son 15 días. En las dunas, ahí está. Son 15 días, bueno, desde que se corren Arabia Saudita, entre el 60 y 70% de la carrera son dunas. O sea que es, más que nada, arena. Por eso, muy distinto a competir en tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Más que nada, a ver, por lo que experimenté... Otro vehículo, además. Sí, el vehículo es increíble. Es realmente algo que no podés crear, porque hace absolutamente todo lo que vos quieras y lo hace bien, tiene un recorrido de suspensión de cuatro metros. O sea, pasás por arriba cosas que con un auto de rally son impensables, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que fue lo de las dunas, me fascinó, fue una experiencia increíble, pero claro, necesitas sumar horas para ir entendiendo. Por ejemplo, vos venís en una duna que está como dibujada, no sé si ven ahí, hay dunas que tienen como un dibujo así, digamos que es donde les pega el viento. Entonces vos llegás, esas las ves redondas y cuando llegás a la cima del otro lado tienen un quiebre, ¿no? Pero no es como, por ejemplo, la tierra que vos decís, bueno, acá cambia de este color, es este tipo de tierra. La duna puede estar peinada y vos sabés que el otro lado está cortado, pero capaz que no, capaz que está redonda. Es como que no hay algo que te diga, bueno, está, si está peinada para aquel lado, entonces puedo pasar... ¿Y cómo se estudia todo el trayecto? Eso son horas arriba del vehículo entrenando en dunas, que bueno, tengo varias opciones para obviamente especializarme en esta superficie. Una de ellas va a ser ir a Fiambalá 15 días, hacer un entrenamiento simulando el Dakar, que sale sola hasta que se esconde. Luego está la posibilidad de correr un par de carreras en Arabia Saudita, en Dubái. Y bueno, ahora la primer carrera que voy a correr es la Baja Aragón en España, ahora del 22 al 24 de julio. Que bueno, fue una locura porque a mí me contacta mi copilota, que es española, con Nasser Alatilla. Nasser es el actual campeón del Dakar, lo ganó cuatro veces. Es como el Messi del Dakar, digamos, es un ídolo. Y bueno, Alba le comenta nuestro proyecto, él se interesa, se pone en contacto conmigo. Esto fue en marzo. Me dijo que él nos iba a dar una mano. Como esas cosas que a veces decís, bueno, no sé, queda un poco por ahí. Y la verdad que todo lo contrario, él ha estado muy presente en el proyecto y nos da la posibilidad de ir becadas ahora a correr en el Nasser Racing Team esta carrera. Así que es un muy buen paso para comenzar este sueño. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Pato, te deseamos lo mejor. Además vale el esfuerzo. Ese es el resultado. Bueno, éxito es lo mejor. Gracias. Nos vamos a la pausa.